¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues hoy les voy a hacer un video que tenía mucho tiempo esperando que les voy a hacer la primera impresión de esta base que está muy hablada ahorita por el momento que es de Wet n Why, es el Coverall y el polvo matificador esta base cuesta como alrededor de unos 3, 4 dólares, súper barata y al parecer las reseñas dicen que es muy buena pues lo que queda es probarla como está haciendo mucha calor prefiero aplicarme la base con los dedos en manera que aplique una buena cantidad así que lo primero que voy a hacer es desinfectarme los dedos con alcohol que es lo mejor antes de tocarte la cara y por supuesto aplicar mi crema hidratante ya que este Ecalor hijo de P si pueden completar está súper fuerte de verdad esta base yo no la recomiendo de verdad para para esta temporada porque se ve que es un poco grasienta yo esperaría a usarla en el verano o en las noches que ya la... este lacito me está causando trabajo espero que les guste mi peinado de hoy todo loco pero es que de verdad hace muchísimo calor ok bueno como yo soy maniante que me voy a hidratar los labios con los híos por supuesto este por supuesto este es mi favorito el rosadito por si acaso ok vamos a aplicar la base yo no lo encuentro en tono chicas aquí está y Fair Light ahí está ese es mi tono el tono que yo compré por si acaso se ve muchísimo más oscura en el pote de lo que es y pues aquí tengo mi... miren la consistencia de la base bien bien pastosa lo que quiere decir que va a cubrir bastante a ver voy a acercar a la cámara para que se vea un poco mejor ok si miro para abajo es porque ahí tengo el espejo uy miren lo que dice a ver pero no está viendo miren me puse full en el negrimal bueno hasta ahora me está gustando la cobertura tiene y pues de verdad que se siente bien ligera me encanta chicas de verdad me está gustando bastante la cobertura de esta base lo que pasa es que el negrimal tengo full pero me está gustando no sé si que apliqué mucho pero me siento que me estoy viendo muy blanca no está bien se va como adaptando y mis imperfecciones han sido cubiertas que es lo que promete esta base cubrirlo todo bueno chicas así queda la base y esta va a ser lo que dice es que puedes usarla todo el día es un medianamente cubriente es super ligera eso si es verdad reduce la apariencia y rejuvenece la apariencia así como de imperfecciones y rejuvenece la la piel pues chicas de verdad a mi por ejemplo a mi bueno yo no tengo muchísimas arrugas todavía pero siento que no me hace falta usar corrector en la línea de las ojeras y ahora vamos a tratar el polvo el polvo luce así me encanta el paqueting y es súper pequeño o sea ideal para llevarlo en la cartera mi tono es el mismo de la base el light peel ahí está casi casi vamos mamita tú puedes ahí está y luce así trae su esponjita que por cierto es muy buena pero yo en este caso lo voy a aplicar con una kabuki así plana de echo tools que por cierto bueno y así queda de verdad que estos dos productos bueno chicas de verdad que estos dos productos de esta línea que se llama Cover All de Wet n Wild están buenísimos y están económicos así que cualquier bolsillo los puede costear la base me pareció excelente inclusive yo había dicho inclusive yo había dicho que no lo podías usar en verano pero creo que sí porque es súper ligera no siento, ahorita está haciendo full calor y ahorita en este momento no siento la sensación así de que me está ahogando los poros con el calor y suelen verse chicas cuidado con elegir el tono porque suelen verse, yo estaba asustada porque ya me ha pasado varias veces con varias varias bases que compro un tono que no es porque en el paquete sale otro pero siento que esta pues se ve un poco más oscura pero o sea como lo diría en español siento que encajó muy bien en mi tono de piel y el polvo siento que se ve un poco claro pero bueno ay, es que un poco para enseñarle el tono con estas luces bueno, siento que el tono se ve excelente se ve un poco claro sí, excelente se ve un poco claro para lo que es pero en realidad cuadraron muy bien y les recomiendo si están buscando un maquillaje bueno bonito y barato es este porque de verdad a mí me encantó el paquete y está bien bonito y siento que le voy a dar bastante uso este verano bueno chicas espero que les haya gustado esta primera cara con esta base que tenía muchísimas ganas de probar desde que empecé a ver en YouTube y realmente no es porque sino porque en mi mercado la vende y tenía curiosidad porque se veía súper interesante este conjunto de base y polvo y de verdad no gasté muchísimo más de 5 dólares y está buenísimo este no les dije que trae 29.6 mililitros una onza y el polvo es 7.5 gramos o 0.6 onzas y siento que te va a rendir bastante un besote y nos vemos en el próximo video que me vas a estar viendo hola chicas gracias por mirar mi video y no te olvides de suscribirte si eres nueva te traeré muchísimos videos más divertidos que este y si quieres estar en contacto conmigo no te olvides de seguirme en mi facebook donde estaremos en contacto todo el día a toda hora bueno menos en la madrugada quizás no sígueme en mi twitter ahí podremos mencionarnos publicar nuestros videos lo que sea o simplemente hacer un comentario gracioso en mi instagram donde podrás encontrar fotos de mis outfits de mi día a día de todo lo que tú quieras y sobre todo de compras de agua y en mi blogger donde podrás encontrar las reseñas de todo lo que hablo en este canal y algo así como un diario personal un besito a todas y muchísimas gracias por ver mi video chao chao chau 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 chau